Hola bienvenidos, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer carpetas, carpetas como para llevar documentos, son carpetas muy flexibles y multiuso, pueden ser completamente forradas, la estructura es exactamente la misma, ustedes pueden escoger como se va a ver su carpeta, le caben alrededor de 70, no unas 100 hojas a cada carpeta y pues les recomiendo que utilicen cosas como dibujos, como cartón que esté en la mano, cosas que puedan tener en casa, entonces les voy a enseñar como es el patrón para hacer este tipo de carpetas, el patrón lo pueden encontrar en el blog detalle femenino, ahí está escaneado y lo van a poder ver perfectamente, esta es la parte amplia y estas son las partes que se doblan, está marcado con puntos, las partes que van a ser los dobleces y en negro lo correspondiente a esta carpeta, esta parte que ven en azul es otro modelo de carpeta que lo único que cambia es esta parte que está en azul, en el siguiente video les muestro que tipo de carpeta es esa, pero por ahora solamente vamos a recortar la parte negra, las medidas que deben de tomar en cuenta son estas que están aquí arriba, por ejemplo 7 centímetros voy a medir esta parte, alrededor de 2 centímetros mide la parte que se dobla, les muestro una carpeta, les muestro una carpeta, por ejemplo aquí está esta carpeta, aquí están sus resortes, entonces esta parte de aquí atrás es esta de aquí, es esta parte de aquí, esta parte mide 8.5 centímetros, es esta parte de aquí y luego 2 centímetros que es justamente la parte del doblez, bien, entonces van a encontrar lo que es estas medidas junto con el patrón en el blog blogdetallefemenino.com, les dejo aquí abajo la dirección para que la vean y les voy a mostrar como hice mi carpeta, llevar a cabo esta carpeta van a necesitar al menos un pliego de cartón o cartoncillo que mida más de 70 centímetros de largo, y más de 50, no, 31, 7, 9, sí, alrededor de unos 50 centímetros de ancho para que es un poquitito más que se pasen, ¿de acuerdo? entonces 50 por 70 aproximadamente, ¿de acuerdo? entonces espero que, bueno de hecho si es un poquito más porque son 7, 9, 10, 30, 40, 5, 49, ok, entonces este, este es el tamaño del pliego que van a necesitar y les recuerdo que este patrón lo pueden encontrar en blogdetallefemenino, está escaneado solamente para que lo puedan bajar y copiar las medidas en su, en su, este, en su material, bien, una vez que ya tenemos nuestras medidas, vamos a marcarlas en nuestra pieza, en este caso voy a utilizar un como cartón muy grueso, les enseñé dos estilos distintos y básicamente la diferencia está en esta pestaña, ¿sí? que ven ustedes ahí marcada, ¿sí? entonces una vez que ya tengamos nuestra pieza marcada, vamos a recortarla, yo lo voy a hacer en un como cartón que tengo en casa, lo pueden conseguir, o bueno yo lo conseguí de manera gratuita, en una de las tiendas que venden a mayoreo, como Sam's o City Club, ahí a veces tienen muchos de estos y son, pues, gratuitos, bien, aquí está ya recortada la pieza, ¿sí? ahora vamos a marcar los dobleces, ya tenemos marcadas las dobleces de nuestra carpeta, bien, ahora lo que vamos a hacer es decorarla, y para eso tengo algunos dibujos, algunos, podemos reutilizar algunos dibujos que pues no nos quedaron tan bien la primera vez, y a mí me gustó, por ejemplo, mucho esta ballena, la voy a recortar y la voy a poner en mi carpeta, les voy a mostrar cómo se ve, bien, vamos a pegar mi dibujo aquí en la parte frontal, es la parte por donde se abre mi carpeta, y ya tengo aquí marcadas dónde va a ir mi resorte, ¿sí? tengo aquí unas pequeñas marcas donde voy a poner mi resorte, les recuerdo que la marca está a un centímetro de distancia del final de la carpeta, bien, y es, bueno, ahorita les voy a poner las medidas en el patrón que les voy a dejar en internet, en el blog, recuerden que el patrón para estas carpetas lo van a encontrar en blogdetallefemenino.com si decides forrar completamente tu carpeta con papel, con otro papel que no sea un dibujo, les vas a dar un poquito más de resistencia, por ejemplo, yo esta agarré un mapas, pues antes utilizaban, antes de que no hubiera Google Maps, había una manera de buscar mapas o direcciones en mapas que estaban impresos, encontré uno de esos en mi casa, este si no me equivoco es de la Ciudad de México, y lo forré, forré completamente mi carpeta por ambos lados, ¿sí? y le puse sus resortes, ahorita lo único que me hace falta ponerle a la otra carpeta los resortes, ahorita les voy a mostrar cómo se ponen, y pues quedó completamente forrada y siento que se ve muy bien, me gustó bastante cómo se ve, queda un poquito más gruesa y pues un poquito más resistente, ¿bien? entonces por ejemplo este es un diseño, este es otro, aquí tenemos una acuarela y aquí tenemos un dibujo con plumones o rotuladores, este lo plastifiqué, le puse encima contact o bueno, plástico con pegamento, y también le puse su resorte, ¿no? para poder sacar las cosas que estén dentro, bien, esta es una manera, así mi dibujo va a guardarse más tiempo, queda un poco más gruesa la carpeta y eso le va a dar bastante resistencia, entonces este es otro diseño y aquí hay uno más, también muy parecido al que hice hace ratito, que este es con colores, con colores de madera y aquí tengo los huecos, les voy a enseñar cómo hacer, cómo poner el resorte, porque mi otra carpeta sigue secando, bien, aquí tengo el resorte que voy a utilizar, es muy importante, fíjense cómo se ponen las puntas, ¿sí? ok, es muy importante utilizar un encendedor, muy muy importante utilizar el encendedor para evitar esto, ¿sí? porque una vez que esto empieza a pasar, el resorte se empieza a deshacer, entonces con un poquito de fuego, logramos sellar esa parte del resorte, y miren qué bien queda, ¿sí? queda un poquito firme, lo suficiente como para meterlo por donde va el resorte, ¿bien? entonces ya hicimos los huecos, vamos a meter el resorte, hice el hueco relativamente pequeño, ¿sí? lo suficiente para que quepa el resorte, ahí está, vamos a hacer un nudo, un par de nudos, es importante, de verdad es muy importante que no se les pase ponerle un poquito de fuego para que no se vaya a deshacer su trabajo, si, si, este, le tienen un poquito de miedo a esto de poner fuego, pues pueden pedirle a alguien más grande, a su papá que les ayude con, con esta parte, ¿sí? entonces le hacemos un par de nudos, solamente para que no se salga, dado que está plastificado, va a durarnos un poquito más, no se va a hacer más grande el hueco, entonces, ahora vamos a pasar esta parte por aquí, por este hueco, y luego por debajo, a este hueco, y luego de nuevo a este hueco, ¿sí? entonces, vamos a hacerlo, y les muestro cómo queda finalmente nuestra carpeta, ¿sí? bien, ya tenemos cruzada nuestra, nuestra, nuestro resorte, ¿sí? aquí está el hueco, aquí están los huecos, y aquí está el nudo, bien, ahora de este lado, vamos a, vamos a buscar que nuestro resorte quede firme, no justo, ¿de acuerdo? no, no que quede extendido, sino que quede firme, que quede justo, bueno, no, a ver, no que quede estirado, bien, no que quede estirado, no que quede, este, tenso, esa es la palabra, no que quede tenso, sino que quede justo, que quede de alguna manera, lo suficientemente, eh, con lo suficiente juego, como para dar la vuelta, y que nuestra carpeta, mantenga todo en su lugar, que no quede, colgado como este, sino firme como este, ¿ok? entonces buscamos, que queden firmes, nuestros resortes, y una vez que queden firmes, vamos a marcar, en donde, en que parte, de nuestro, en que parte queda firme, y una vez que lo hemos marcado, si, ahí está la pequeña marca de color negro, vamos a cortar, un poquito después, ¿de acuerdo? recuerden, hay que pasar un poco de fuego, para que no pase lo que pasó anteriormente, igual acá, se llenan nuestras puntas, muy bien, ahora vamos a estirar, vamos a hacer los dos nudos, bien, listo, ya está lista nuestra carpeta, lista para que la podamos, que podamos poner documentos, que lo podemos llevar a la escuela, para nuestro homeschooling, o nuestro, home office, bien, listo, lista mi carpeta, espero que este les haya gustado, ahora les voy a enseñar a hacer, la misma carpeta, pero con tela, y de una forma distinta, con el otro diseño, podemos hacer, esta clase de carpeta, si, si se dan cuenta, está hasta arriba, la, la carpeta, en el anterior, se los, regreso para que lo vean, en el anterior, nuestra carpeta, llega hasta, una parte muy baja, y básicamente, lo que hacemos, es invertir nuestra carpeta, de esta manera, si, y esto es lo que utilizamos, como tapa, bien, como tapa de nuestros documentos, entonces, este es el otro diseño, este ya está forrado, con tela, lo que vamos a hacer ahora, es pegarlo, o sujetarlo, y vamos a ponerle, la, la arilla, la arilla, o el asa, para que podamos, cargar este, esto como un portafolio, para documentos, espero que este video, les haya gustado, les recuerdo, que tanto para los, las carpetas, que están solamente hechas, con el resorte, como para los maletines, que pueden ver en un video, en el siguiente video, para ambos vamos a necesitar, este patrón, y este patrón, lo pueden bajar, de manera gratuita, en el blog, de acuerdo, ya vienen las medidas exactas, de cada una de las partes, y los dobleces, ya vienen marcados, entonces, síganme en blog, detallefemenino.com, en YouTube, en Pinterest, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, estoy presente, saludos, y suscríbete,